agarrado en una situación durísima, en un momento, económicamente de la ciudad de Villa Carlos Paz, bastante bien, con cuentas añadas, sin deudas importantes. Entonces, está bueno decir eso para la tranquilidad. Así que está bueno escucharlo, ¿no? Escucharlo cuando habla, porque se la pasa de reunión en reunión, aquellos que tenemos contacto. Es más, dos minutos antes estaba en una reunión, dejó la reunión para venir a hablar con nosotros. Se mueve mucho, se mueve mucho. Eso es para la tranquilidad de la gente también que está del otro lado, que aquellos que conocemos el ámbito, se mueven mucho. Muy bien. Muy bien, y seguimos con más información, en este caso otra llamada telefónica, Marce. Llamada telefónica. Así es, con el concejal Carlos Cuaranta del bloque Carlos Paz Inteligente, hablando de este proyecto que presentó justamente de barbijos o tapabocas, obligatorios a nuestra ciudad. Bien, ¿cómo le va, concejal? Por Skype, ahí está. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿A usted? Muy bien. Aquí haciendo... ¿Es grupo de riesgo usted? ¿Ya? No, no soy grupo de riesgo, pero bueno, hacemos caso al aislamiento y en la medida que no sea necesario, estamos en caso. Claro, está perfecto, perfecto. Carlos, cuéntenos un poco de cómo es el proyecto que ustedes... Porque sabemos que hay varios proyectos dando vuelta. ¿Cómo es particularmente el suyo? Mira, particularmente el proyecto lo que apunta es a que aquellas personas que tengan que salir de la casa tengan que usar el barbijo, el tapaboca, que no solamente debe tapar la boca, sino que debe tapar la nariz, la boca y el mentón. Claro. De manera obligatoria. Obviamente la premisa, nosotros la vamos a seguir remarcando siempre, es la que el presidente nos dice, hay que quedarse en casa. Pero bueno, aquellas personas que por cuestiones laborales tienen que ir a trabajar, el chofer del colectivo, el chofer del taxi, el que trabaje en un comercio habilitado, o aquellas personas que en el marco de las excepciones que se permiten para salir de la casa, la idea es que además agreguemos la medida de este barbijo. Ya ha tenido mucha discusión, porque se ha dicho si servía, si no servía. Me parece que esa cuestión ya está zanjada. Sí. Y hoy el barbijo tiene mucho que ver, hay que tener claro para qué sirve, ¿no? Sí. Creo que el barbijo tiene mucho que ver con que hay mucho nivel de contagio de personas asintomáticas. Esto quiere decir que una persona que está al lado tuyo, que está en perfecto estado de salud, que vos no ves nada, puede contagiar el virus sin demostrarlo. Entonces la idea es que todos tengamos el barbijo, porque si alguno está contagiado de esa manera, ante el contacto, la cercanía con otra persona, evitemos el traslado del virus, ¿no? Por ahí pasa la cuestión. Bien, bien, bien. Bueno, y dentro del proyecto, ¿esta obligatoriedad habrá sanciones, multas? ¿Qué se propone al que no lo use? Sí. La idea primero es que esto podamos llevarlo a cabo rápidamente. Yo soy partidario, me parece que esto sería posible a través de un decreto, que me parece que sería la medida más rápida. Claro. El intendente tiene todas las facultades. Nosotros le hemos autorizado en la última sesión a que tome todas las medidas que sean necesarias y que entienda conveniente en el marco de la emergencia sanitaria. Creo que sería una medida que por decreto sería muy rápida. Además tiene las herramientas de conociendo cuál es la situación real de la ciudad para poner los límites, para establecer las multas. No obstante, nosotros lo planteamos como un proyecto, como una sugerencia, como hacer llegar cuestiones que sean positivas hacia la ciudad. Y obviamente creemos que esto tiene que tener sanciones que no se aplicarán inmediatamente, sino que tiene que haber un periodo ventana en el cual el organismo del contralor le enseña a la gente, la vayan educando, en todo caso haya percibimiento. Pero en su momento, si la gente continúa sin el uso, sí que se habilite el tratamiento ejecutivo pueda aplicar multas que irían desde los 500 hasta los 10.000 pesos en el marco de las cuestiones puntuales en que suceda el incumplimiento de la ordenanza. No es lo mismo una persona que se le olvidó o sale en una situación de emergencia a alguien que lo han marcado tres o cuatro veces diciéndole que no lo usa. Nos parece que la reiteración también tiene que tener una sanción. Y por otro lado, creemos que es sumamente importante también que el Ejecutivo pueda darle difusión y pueda en esta campaña enseñar a la gente a fabricar esta herramienta en la casa. ¿Por qué? Porque lo que sugerimos primeramente es un barbijo o una mascarilla sanitaria, no el barbijo quirúrgico, ni no aquellos elementos que deben ser reservados para el uso médico, y en esto hay que ser muy coherente y muy razonable, pero hoy ya el Ministerio de Salud de la Nación ha implementado incluso campañas para enseñar a cómo fabricar estos elementos de manera casera. Eso nos parece que también es importante para acompañar a la gente. Primero, que no saque a todo el mundo a comprarse un barbijo. Y segundo, que aquel que por ahí no tenga los recursos económicos vea que con elementos que tiene en su casa lo puede fabricar y puede salir. Pero como premisa, yo quiero remarcar, la primera obligación que tenemos todos es quedarnos en casa. La única cura hoy posible frente a este virus es evitar el contacto. Esta situación que planteamos del barbijo es para aquellas personas que se vean en la obligación de salir de su casa, porque tienen que trabajar o porque tienen que hacer un trámite puntual. Si no, hay que quedarse en casa. Y este barbijo, en principio tampoco, exime del resto de las medidas de prevención. El lavarse las manos con agua y jabón, en la distancia social. Esto es fundamental en lo que viene. Porque hoy estamos en este aislamiento, pero más adelante seguramente la medida se va a comenzar a levantar en distintos ámbitos. Hay que empezar a acostumbrarse a que el virus va a estar en la sociedad por un tiempo largo. Entonces, tenemos también que prepararnos para que dentro de unos meses, dentro de unos días, cuando suceda y salgamos a la calle, mantengamos la distancia social, mantengamos la limpieza y mantengamos ya el uso del barbijo, que va a ser una cuestión que se va a implementar con el tiempo y que va a estar un tiempo largo en la sociedad nuestra. No lugar a dudas. Recién lo escuchamos al intendente y hablaba justamente del proyecto de la oposición, que había varios proyectos y que seguro que lo va a poner en práctica próximamente. La verdad que es una iniciativa interesante porque ya en todos lados se está actuando casi. Sí, ya en todos lados está. Y sobre todo creo que hay una cuestión que también hay que remarcar. Esto, sobre todo en su momento, tuvo discusión porque quienes decían que solamente cuando el virus se trasladara de manera local sería necesario. Nosotros hoy, gracias a Dios en Carlos Paz, eso no estaría ocurriendo. Pero nosotros vivimos muy cerca de Córdoba Capital. Y en Córdoba Capital la situación es distinta a la de Carlos Paz. Entonces, son medidas que ayudan y que vienen a complementar todas las otras que se están realizando y que además, como te dije antes, que uno va a tener que comenzar a acostumbrarse a este manejo del barbijo y la protección y la distancia porque durante mucho tiempo va a estar en la sociedad y nos parece que sería adecuado ya hacerlo con tiempo. Lo que abunda no daña en medidas de prevención y sería muy bueno poder implementarlo. Y si es por decreto es igual. Acá lo que interesa es que la medida se lleve adelante. Nosotros lo proponemos en el Consejo porque es el ámbito en el cual podemos hacer propuestas. Pero si se hace por decreto me parece perfecto y simplemente lo antes posible. Vale destacar que cuando estamos viendo imágenes de colas del rapipago en el banco, ya hay mucha gente que los está usando. No sé si usted también, concejal, pudo ver. Muchos ya estamos usando tapabocas, ¿no? Sí, sí, sí. Y tomamos tus propios. Así es. Sí. Creo que además estamos todos sobreinformados permanentemente a través de los medios. Creo que hoy hay una dinámica en la tele, en la radio, donde vos prendas. No se habla de otra cosa que el coronavirus. Creo que todos nos damos cuenta de que el barbijo es una medida que sirve para mitigar de alguna forma el contagio. Lo que sí uno tiene que tener muy claro, y en algún momento escuché también un sanitarista plantearlo, que el barbijo no relaje las otras situaciones de prevención. Que uno no sienta que por tener un barbijo ya no va a recibir el contagio porque el barbijo específicamente está pensado para que aquella persona que está infectada no contagie. Entonces, me parece que eso hay que remarcarlo permanentemente. Las medidas de prevención son muchas. Este es un elemento más que se suma a la situación, pero que no debe ser el único. Y nunca debemos olvidarnos lo primero. Primero es aislarse. Si uno tiene la posibilidad, aislarse. Y si uno tiene que salir, mantener la distancia social. Si uno está más de dos metros, un metro, dos metros de distancia de otra persona, es muy difícil que se produzca el contagio. Y el barbijo es una situación adicional para que aquella persona que pueda estar infectado y no lo sepa, porque no tiene síntomas, no contagie a quien puede estar en su cercano. Muy bien. Bueno, tenía el concejal la verdad que esto es sumarse también ya a la iniciativa a nivel nacional. Así que bueno, muchas gracias por contarnos un poco de cuál es su proyecto. Y yo seguro que en pocos días ya esto ya lo vamos a tener en claro. Más allá de que la gente ya lo está usando, Carlos. Sí, yo creo que sí. Muchas veces la gente va adelantada en las medidas que los gobiernos toman. La gente también ve lo que sucede, trata de resguardarse, trata de cuidar a su familia. Y también creo que hay mucha parte en la responsabilidad hacia el otro. Creo que hoy en Carlos Paz tenemos que seguir trabajando y resaltar esto, que el tema de la prevención no tiene que ver solo con uno, sino que tiene que ver con cuidarse uno, cuidar a su familia y cuidar al otro, porque esta es una situación de crisis sanitaria de la cual o salimos juntos o no salimos. Y gracias a Dios en Argentina creo que se han tomado muchas medidas a tiempo. Creo que el presidente ha estado a la altura de las circunstancias y eso lo comparte la mayor parte de la población. Pero bueno, hay que ayudarlo y hay que ponerse a pensar, porque luego de estas medidas sanitarias también hay que empezar a ver cómo vamos a reactivar la economía de un país y de una ciudad que hoy se va a ver muy atacada por esta cuestión. En Carlos Paz el tema de los comercios y del turismo me parece que se va a ver muy dificultoso a partir de todo este aislamiento. Así es. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan buenos días. Buenos días. Ahí está Carlos Cuaranta contándonos un poco de su proyecto que se va a terminar. Seguramente. Es necesario. Prevenir. Mientras tanto usted vaya poniéndoselo. Sí, vaya consultando porque hay muchos tutoriales. Exacto. O también ayudando a gente que antes tenía trabajando textil y ahora está, pero haciendo barbijos. Nosotros hemos hecho eso. A distintas personas. En lugar de, a distintas personas, en lugar de hacerlos nosotros, compramos, compramos hechos. Me dejó vago. Somos distintos. ¿Yo? Aparte, que puedo saber de qué hacer yo. Aparte yo soy malísima también. Es mala cocción de usted. Sí, sí, sí. Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. ¿A poco me voy a poner un cojero así? Claro. Lo raro. Yo hago cualquiera. La remera, algo rápido. Horrible, horrible. Así que imagínese que imposible. Intenté hacer el, 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 con las gomitas me salió una monstruosidad. No, no. Una monstruosidad. Se iba a lastimar. Una monstruosidad me salió. Bueno, es por eso nosotros por las dudas compramos. Me quedé enganchada la oreja, ¿no? Claro. Compramos para nosotros y nuestra familia, pero aquellos que puedan lo pueden hacer en sus casas. Está Luis Tortolo acá con nosotros. Qué lindas imágenes. Me encantó la imagen mientras hablaba el intendente y la del perro en el medio. Me encantó cómo se cursó. El perro pequeño de la calle, el perro, ¿eh? Tuvo que frenar para que el perro se terminara de rascar y se decidiera salir de la calle. Las imágenes. Maravillosas esas imágenes del... Del dron Ramón. Claro. ¿Era el dron o no era el dron? No, no, no. Era la GoPro. Ahí está. Ahí la GoPro. Vamos a algunos títulos que tenemos para hoy. Bueno, ¿cuánto me decían fallecidos? Son 102 ahora. Mire, se agregó uno más. Uno más. 101 era cuando empezamos el programa. Contagiados 2.277, fallecidos 102, recuperados 500. 159 aquí en la República Argentina. Así es. Y para destacar, a nivel mundial, seguramente, lamentablemente, en el correr de la jornada hemos llegado a los 2 millones de infectados, ¿sí? Porque ya tenemos más de 1.900.000 personas infectadas. Y es veces más contagioso que el N1H1. Así es, así es, Marcelo. Bueno, acá dicen, ¿no? Los números detrás de las primeras 100 muertes por coronavirus en Argentina, ¿no? Gracias a los que me están mandando el mensaje porque yo dije de qué diario era. Y, por ejemplo, Alejandra Bartelo rápidamente me compartió que era el del diario La Nación donde se ven las caras de las personas. Exacto, también. Muy linda esa nota. Sí, gracias. También será obligatorio el uso de tapabocas en la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia en general, ¿no? En todos lados. Porque ayer hablamos en la ciudad de Buenos Aires, no. Ahora toda la provincia. Bien. Acá tenemos algunas noticias más. Científicos pudieron matar al COVID-19 a una temperatura mucho mayor a la que se creía. Vamos a terminar calcinados. No, por favor. No, por favor. Porque con esta noticia. Bien. Bueno, noticias sobre los bancos. A partir de la semana que viene, los bancos van a volver a permitir sacar dólares por ventanilla, Marcelo. Ah, bien. Porque hay gente que por ahí tenía ahorrado, ¿no? Y lo está necesitando. Claro, claro. Interesante. Bueno, a ver acá. Bueno, esta es una noticia dura, difícil para la Argentina, ¿no? Así es. El FMI afirmó que la economía argentina caerá el 5,7% este año. Uno de los resultados más negativos.